Otra de las noticias que marca la pauta en las últimas horas es el encuentro que sostuvieron los gobernantes de las dos potencias del norte. Les habló Estados Unidos y el gigante asiático que dirige el partido comunista de Xi Jinping, que se reunieron a 50 kilómetros de la ciudad de San Francisco, en California, en los Estados Unidos en las últimas horas. Sobre la agenda que marcó el encuentro, ambos líderes hablaron de diferentes temas puntuales que fueron abordados y que se consideran, por parte de los analistas, para el redireccionamiento de los acuerdos bilaterales y sobre todo temas tan importantes referentes a la paz mundial y el desarrollo del mundo. El presidente del norte, en una conferencia posterior o rueda de prensa posterior a las conversaciones, que fueron calculadas duró alrededor de cuatro horas, afirma que tuvo con Xi Jinping una conversación demasiado constructiva dentro de lo que fue el marco del encuentro. Se dicen que los temas abordados dieron paso a posibles áreas de cooperación entre ambas potencias y acogieron con satisfacción la reanudación de las conversaciones y el tema de cooperación bilateral, como por ejemplo combatir el tráfico de sustancias ilegales. También dieron un saludo a la comunicación de altos niveles entre las dos naciones, en este caso en materia militar. Xi Jinping asumió por su parte insinuar a Estados Unidos a que sea el propio responsable o asumidor de sus propias responsabilidades y al mismo tiempo pidió gestionar juntos y de manera eficaz los desacuerdos los cuales dijo no deben ser un abismo para que los tengan separados. El presidente del gigante asiático Xi Jinping viajó a San Francisco por invitación de Joe Biden en paralelo a una reunión anual del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, una asociación de 21 países nacida en 1989. Ha sido este el primer contacto del presidente de China Xi Jinping con Joe Biden justo un año después del caracara que tuvieron en Bali, Indonesia, en plena cumbre del G20 en medio de tantas discusiones y desaveniencias en la arena internacional por muchos temas, entre ellos los conflictos de Biden y Xi Jinping que dieron paso a una reunión de cordura y la oportunidad de dejar atrás por momentos las desaveniencias a nivel geopolítico mundial. Vamos a avanzar con más información, Pyongyang dice que está preparado para dar una respuesta a la amenaza militar de Estados Unidos y sus aliados surgida en la península de Corea que incrementa las tensiones en la zona, señala un portavoz del Ministerio de la Defensa del País en un comunicado publicado este jueves por el medio estatal KCNA. Dice el comunicado que las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea estarían respondiendo a la nueva inestabilidad de la seguridad, garantizando así la seguridad de la nación mediante capacidades de respuesta más ofensivas y abrumadoras y acciones militares disuasivas de estratégicas visibles, reza la publicación. Además, se enfatiza que la actividad de la potencia occidental en la región dejó de ser por motivos de defensa y ahora se dirige a la Fundación Armada de Corea del Norte. El vocero hizo hincapié en el acuerdo recién firmado entre los jefes de defensa de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur de compartir sus datos sobre misiles norcoreanos lanzados a partir de diciembre y en la modificación de la estrategia de disuasión adoptada TDS por sus siglas en inglés junto con el despliegue de portaaviones y submarinos nucleares, así como los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur como el Ultra Freedom Child. Esto crea una amenaza creciente a un ataque nuclear, destacó el funcionario. La noble misión de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea es reprimir a fondo la agresión externa, contrarrestar resueltamente cualquier provocación que viole militarmente la soberanía y seguridad del país y mantener un estado de preparación para defender confiabilidad la integridad territorial del país, señala el comunicado. En las últimas horas, muchísima atención porque el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, hablamos del presidente actual de España, Pedro Sánchez, fue investido este jueves como presidente por el Congreso de los Diputados de España con el voto favorable de 179 parlamentarios y 171 en contra. Se trataría de la tercera vez que el mandatario se electo presidente del Ejecutivo por la Cámara Baja en los últimos cinco años. La primera vez fue en 2018, cuando salió exitoso de la moción de censura que presentó contra el entonces presidente Mariano Rajoy, mientras que la segunda fue en 2020 tras la celebración de elecciones generales. Antes de la votación, durante toda la jornada del miércoles y la mañana de hoy, Sánchez debatió con los portavoces de todos los partidos políticos con representación parlamentaria tras una primera sesión bronca. La segunda fue mucho más tranquila. El líder ya ha recabado apoyos de formaciones como el Sumar, Exquerra Publicana de Cataluña, entre otros partidos, por ejemplo, el Junts por Cataluña, el EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria CC, en frente ha tenido a los conservadores del Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro y la ultraderecha del Vox. De otro lado, se conocen las últimas horas que las FDI han tomado el control en un puerto de Gaza, en lo que está informando el The Times of Israel, y esto es posible gracias a las acciones coordinadas de las Fuerzas Especiales, Tanques y Tropas de Ingenieros. La operación comenzó alrededor de las 6.30 hora local, en donde allí fueron eliminados 10 combatientes de amas, destruyendo varias centrales de túneles y se apoderaron de cuatro edificios que, según las FDI del Ejército de Israel, estaban siendo utilizados por militantes palestinos con fines militares. Esta operación es una respuesta a las acciones de Hamas, que el 7 de octubre del 2023 anunció el lanzamiento de la operación Inundación Alcaza o Tormenta Alcaza. Como parte de la operación, se lanzaron entre 2.500 y más de 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel. La operación de las FDI en el puerto de Gaza subraya la importancia estratégica de la zona y demuestra la determinación de Israel de asegurar sus fronteras frente a una nueva amenaza por parte del grupo terrorista. Mucha atención porque en las últimas horas, el cese de la ayuda financiera de los países occidentales provocaría una crisis en Ucrania, ya que sin estos recursos, Kiev no es capaz de pagar los salarios a sus militares y las pensiones a los ciudadanos jubilados, declaró el presidente ucraniano Vladimir Senensky durante una reunión con periodistas de países africanos. Se los diré con franqueza, sin este apoyo será muy difícil porque todo el dinero que gana Ucrania, sí, estamos ganando dinero incluso durante la guerra, todo este dinero se lo pagamos a los militares. Ha afirmado el mandatario, esto es un hecho, a nuestros militares nadie les paga nada, nosotros no lo pedimos a nuestros socios, pero todo lo que ganamos, todo lo que tenemos se los damos al ejército, ha reiterado Senensky. En este contexto, el presidente de Ucrania ha señalado que si Occidente no ayuda con dinero a Kiev en áreas tan importantes como los pagos de los jubilados, así como a las personas que lo necesitan muchísimo, sería muy difícil y será necesario reducir el apoyo a los militares, reducir sus salarios o dejar de brindar asistencia social, es decir, en cualquier caso será una crisis, aseguró el líder ucraniano. Al mismo tiempo, Senensky ha afirmado que decir que Ucrania depende solo de la ayuda occidental no es verdad, pero que sin esta ayuda para Rusia, esto será el 100% más fácil. Ha concluido de poder llegar a una victoria, el ejército ruso en el campo de batalla, sin la ayuda financiera por parte de los Estados Unidos y sus aliados para Kiev.